La esperanza de un campeón La esperanza de un ciclón para darle alegría a mi chiclayo y al Perú Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío, me explico en la brinda canción Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Corazón rojo norteño, late fuerte y con pasión Lucharemos, venceremos, campeonares la misión Como a veces te levantas con la fuerza de un ciclón Para darle alegría a mi chiclayo y al Perú Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, 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 rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, 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 rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Ciclón, ciclón, rojo vacío, es el color de mi corazón Gracias por ver el video.